Hola, mi nombre es Armando Avila Carreto. Soy estudiante del Doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Generación 2018. Es un gusto compartir mi trabajo de investigación en proceso, titulado Evaluación de la Literacidad Informacional en Estudiantes de Ciencias de la Educación a partir de sus prácticas de tradas verlácticas. Mi tutor es el Doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como panorama de salida, admito que la contingencia provocada por el COVID resalta el problema de los estudiantes para buscar, seleccionar, manejar, interpretar y comunicar información a partir del cúmulo de material falso o propagandístico que se comparte en ella. Asimismo, los estudiantes viven una relación estrecha con la tecnología. No obstante, no significa que aprendan. Saben comunicarse vía redes sociales, pero con dificultad las usan como instrumentos de aprendizaje. Efectivamente, el aumento de la información disponible y su naturaleza sin rigor subraya la necesidad de poseer la habilidad lectora para enlazar, evaluar e interpretar la información. No se consigue una escuela que no ponga énfasis en leer y escribir la información. Sin embargo, el desarrollo de habilidades para la información no está presente dentro de la educación formal. Acceder a redes sociales o internet no basta. Hay que saber qué hacer con esa información. Hoy tenemos la posibilidad de problematizar, pensar la educación informacional y lo que implica manejar la información en tiempos de aislamiento. Hay que destacar que se considera primordial la literacidad en términos de precisión, confiabilidad y objetividad para evaluar el material digital. Lo anterior, debido a que los textos en línea se pueden distribuir fácilmente de forma amplia y anónima. Por consiguiente, la procedencia de este tipo de material es incierta, carece de credibilidad y no es verificable. Por esto, se necesita formar críticamente a los alumnos para que puedan desafiar con habilidad un medio de comunicación engañoso e inmenso como la red. En la sociedad actual, el sujeto se enfrenta a la información y el conocimiento en un mismo camino. Es necesario que en el aula se desarrollen universitarios críticos que logren distinguir lo verídico de los palacios. Todo lo anterior se desarrolla al leer, no sólo con la alfabetización básica, sino con la literacidad informacional. Ciertamente, la literacidad informacional es un término que se refiere a la práctica letrada de leer y escribir en internet. No basta con descodificar, verbalizar, comprender y aprovechar el escrito, debido a que hay que saber elegir dentro de una sobresaturación de información. Por ello, las prácticas letradas se han diversificado y la literacidad evoluciona con rapidez. Asimismo, la literacidad informacional es la capacidad de identificar necesidades informativas, buscar y localizar en la red las respuestas y poder evaluarlas con éxito. Ante esta perspectiva, los jóvenes de hoy investigan en internet cualquier información a pesar de que no hayan adquirido aún las habilidades necesarias para lograrlo. Ahora la tarea docente consiste en que el estudiante reconozca y precise sus necesidades de información. Luego, que aproveche los motores de búsqueda. Después, que determine la calidad de los resultados. Además, comprenda esos datos y los vincule con sus opiniones. Al final, debe referir con rigor las fuentes consultadas. Para examinar la relación entre literacidad informacional y las ciencias de la educación, sobre todo en cuanto a las habilidades de información, se presenta el objeto de estudio de la literacidad informacional como un continuo de capacidades, conductas, enfoques y actitudes que están entretejidos con el manejo de la información como elemento básico del aprendizaje. La literacidad informacional es la particularidad necesaria del docente reflexivo, el sujeto crítico y el estudiante autónomo. Entonces, lo más conveniente sería analizar quiénes son nuestros alumnos y qué transformación está sucediendo en su habilidad de usar y manejar información educativa. Es cierto, los estudiantes muestran mayores habilidades en el uso y manejo de las TIC que antes. Sin embargo, la información obtenida a través de estas tecnologías no es conocimiento per se. Se necesita impulsar estrategias de literacidad informacional para que el estudiante genere la capacidad de seleccionar datos con objetividad. Asimismo, para realizar interacciones con esa información que le permitan al estudiante apropiarse de la misma. La escuela debe de ser más tolerante y receptiva a las tendencias y las exigencias de los alumnos. Por esto, hay que definir cómo legitimar, incorporar, utilizar esas prácticas letradas de los estudiantes en Internet. Si los alumnos establecen una relación pedagógica con sus docentes y se reconoce una nueva dinámica mediada por las TIC, en el fondo esto permitirá establecer un espacio donde se retroalimentan entre sí, mediante el uso del Internet. Si analizamos las prácticas letradas contemporáneas que realizan los estudiantes, podemos encontrar la zona de desarrollo próximo para motivar la lectura académica. En este caso, los alumnos no asimilan dicha lectura debido a que en realidad los estudiantes pasan más tiempo en las prácticas de lectura vernácula. Estas son privadas, espontáneas, sobre todo interesantes para el sujeto. En lo que atañan las prácticas letradas vernáculas, estas se representan cuando un joven lee, escucha música, navega por Internet y escribe en su celular todo al mismo tiempo. Estas incluyen el conjunto de tareas letradas que ocurren en el ámbito privado y ocioso de la familia y los amigos, que hacemos por iniciativa propia cuando y como nos da la gana y sin seguir norma o directriz alguna. Las prácticas letradas vernáculas también se refieren al acto de leer y escribir para realizar cosas de la vida diaria, y no tienen la necesidad de seguir las prácticas dominantes para lograr los objetivos diarios, como escribir un correo, mensajería instantánea o chat. Lo vernáculo busca como principal objetivo en sus locutores o autores ser expresivo, original e individual, es decir, mostrar su propio sello particular al momento de hablar o escribir. Así pues, los jóvenes aprenden mejor cuando existe una prolongación entre las prácticas académicas y las vernáculas. En definitiva, las prácticas letradas vernáculas presentan una oportunidad para conocer lo que motiva a leer a los jóvenes universitarios y de esta manera hacer más atractivas las actividades de aprendizaje en la escuela. Por lo que se refiere a la estrategia metodológica, este escenario requiere de nuevas observaciones efectivas para contribuir a resaltar el problema de las habilidades de información. Por lo tanto, para lograr el propósito hermenéutico de comprender cómo usan la información en línea los universitarios, es necesario el enfoque cualitativo y crear un conjunto de datos que se puedan comparar. La propuesta es un trabajo de campo que combina entrevistas en profundidad, observación de las sesiones de búsqueda de información en internet y con encuestas. En otras palabras, triangulación entre abordajes cuantitativos y cualitativos al estudiar el papel de la literacidad informacional con las características específicas de los alumnos, las cuales determinan el sentido de las necesidades de información en internet. En este contexto virtual, la investigación ocupa un análisis más profundo, dado que las prácticas sociales en este entorno no se ven limitadas por el espacio o el tiempo, razón por la cual se propone una triangulación metodológica mixta, tanto de técnicas como de datos, combinando metodología cualitativa y cuantitativa. El enfoque cualitativo proporcionará categorías emergentes sobre las prácticas letradas vernáculas, para elaborar una propuesta y hará surgir las nociones que se validarán estadísticamente. Con esto, se aspira a que los resultados obtenidos no sean mera consecuencia de la juxtaposición de los elementos de la literacidad informacional, sino más bien de las interacciones que se establecen con sus prácticas letradas vernáculas. Considerando que, en lo cuantitativo, el sujeto se acopla al instrumento, en lo cualitativo es lo contrario. El instrumento se adecua al sujeto, por ello, la recolección de datos se concentrará en entrevistas en profundidad. Serán preguntas personales, pero no íntimas, personales para evitar las definiciones exactas. Asimismo, se realizará la observación de las sesiones en línea que realicen los estudiantes al momento de buscar información educativa en entornos virtuales. Las categorías e indicadores de análisis emanan de los cuatro primeros elementos de la literacidad informacional. La guía de observación ocurre a partir de una ficha de análisis de sesión en línea, y en lo cuantitativo se utilizará una encuesta para habilitar estadísticamente cómo aplican la información educativa para crear y comunicar conocimientos. Así pues, el objetivo es determinar el nivel de trabajo de la información educativa como herramienta de desempeño académico para estudiantes desde los elementos principales de la literacidad informacional, tal como se observa en esta tabla. En la universidad, los estudiantes tienen el compromiso de resolver problemas a través del pensamiento crítico, por lo que es necesario ofrecer las condiciones académicas que potencien la literacidad informacional. Debido a la gran cantidad de información que circula actualmente en línea, los estudiantes necesitan el desarrollo de procesos cognitivos que les brinden la capacidad de identificar, clasificar y priorizar el valor de las búsquedas en la web. Hay que destacar que la escuela debe de ser más tolerante y perceptiva a las tendencias y exigencias de los alumnos. Por esto, la responsabilidad de los docentes es cuestionar cuáles son los textos y contenidos más apropiados entre todo el entramado de información. La etnografía puede aportar su metodología y técnica al análisis de este fenómeno educativo en internet, no sólo con observación superficial, sino con una triangulación metodológica, entrevista en profundidad, observación de las sesiones en línea y encuesta, que complementará la interpretación de los resultados, sobre todo cómo irrumpe el campo educativo. Por último, quiero resaltar que el porcentaje global del avance de tesis es del 60%, por lo tanto, las acciones a realizar para el siguiente año escolar son finalizar el trabajo de campo, capturar e interpretar los resultados, argumentar la discusión y redactar las conclusiones. Como mecanismo de vinculación y difusión de los avances de la investigación, en la primavera de 2019, realicé una estancia de investigación en el doctorado en sistemas en dientes educativos de la Facultad de Ciencias de la Electrónica en la Benemérica Universidad Autónoma de Puerto. Como resultado de esta estancia, presenté dos carteles, uno en el primer Congreso Nacional de Innovación y Comunicación y de Educación y el otro en el tercer Congreso Nacional de Estudios en Lengua. Además, concluí el artículo Prácticas Letradas Vernáculas y Universitarias, una vinculación en la sociedad de la información, bajo la asesoría del doctor Daniel Mosencagua, mismo que fue aceptado para publicarse en el cuarto número de la revista Práctica Docente, una publicación semestral de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio. Asimismo, realicé una movilidad docente en el marco del Programa de Intercambio Académico Latinoamericano, FILA 2019, suscrito por la NUYES y la ASCU, en la Universidad Uniminuto, en Girardot, Colombia. De igual forma, me aceptaron dos ponencias y un cartel en el Congreso de Literacidades Escolares y Académicas en América Latina, organizado por la Red de Cultura Escrita y Comunidades Discursivas. No obstante, el Congreso fue pospuesto por la emergencia sanitaria. También participé en la Mesa Redonda Virtual, Estrategias para Comprender las Nuevas Realidades de la Formación en Tiempos de Aislamiento, de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora en Girardot, Colombia. Por último, quedo atento a sus comentarios e inquietudes sobre el tema de investigación. Muchas gracias por su atención.